Yo soy la que mato, coro con los capos, loquita paso el rato, controla tu gato Yo soy la que mato, coro con los capos, loquita paso el rato, controla tu gato Tiene si tu quieres me bebo, la mata que tiene la prendo Trae botella, quemamo adentro, te lo muevo, suave o violento, vento, vento Yo quiero fumar, te exigar, me va a desacatar Ustedes quieren seguir perreando Yo quiero fumar, yo quiero fumar, me va a desacatar Un, dos, tres, zapalo otra vez en Live Music Chicas atrevidas para que me suelten la busi Sabes que te fue lo Carolin Scruci Sabes que lo que están matando es Live Music Y como dicen que fue Tú lo que eres una cosieta, tienes tu novio y no lo respetas Cuenta mi número, identidad secreta Cuenta mi foto escondida en la cabeza Tú lo que quieres es una coqueta Coqueta, 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 coqueta Coqueta, 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 coqueta Cuenta mi número, identidad secreta Coqueta, 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 coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, 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 coqueta De cara Lo que quieres es una coqueta Mucho coqueteo y no hace Mucho bla bla bla, un chico de Panamá Mucho coqueteo, coqueteo, coqueteo Mucho coqueteo, coqueteo, coqueteo Mucho coqueteo, coqueteo, coqueteo Mucho coqueteo y no hace Tienes tu maldito, viniendo a capotear La exilina, chica ve En el domingo es lo que hay Chica ve Pa' acá Chica ve, pa' acá Me voy a poner bella, bella acá Chica ve, pa' acá Chica ve, pa' acá Chica ve, pa' acá Que vaya, pa' acá Chica ve, pa' que Chica ve Una parte de bicho como nastea Oh, oh, shit Parte, 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 bicho, quicheo Parte, 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 oh, shit Ba, 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 ya. La china aquí la bola se te mete en un detalle. Esa es la madre tu mano sin perder el compás. Está borracha es la cuneta. Se tiene pa' pisa, se le sale una teta. Ella me te pesca, no respeta la coqueta. Nos fuimos pa' tabajo, tra, tra, don Cheta. Pa' tabajo, tra, tra, don Cheta. Tra, 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 tra. Tra, 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 tra. Pa' tabajo, tra, tra. Pa' tabajo, tra, tra. Don Cheta. ¡Gracias!